Parecía que en el PSOE de Palencia las aguas habían vuelto a su cauce. Tras la reelección de Miriam Andrés al frente de la Secretaría Provincial, las denominadas voces críticas se habían quedado en un segundo plano. Pero la Casa Socialista no estaba tranquila, al menos no tanto como parecía. La sorpresa ha saltado hoy mismo cuando el alcalde de Grijota y dos de sus concejales han anunciado que abandonan las siglas socialistas. Habla David Ontaneda de presiones que recibe e insinúa que son fruto de haber apoyado en los diferentes procesos de primarias a los candidatos contrarios a la línea oficial. Bajan turbias las aguas de nuevo en la Casa Socialista. Veremos cómo acaba este nuevo capítulo y qué consecuencias tiene de cara a las municipales de 2019. Las presiones continuadas para que yo dejara el cargo por parte de estas personas y de sus palmeros. Mi lucha personal diaria contra los intereses particulares de diferentes miembros del PSOE que se alejaban de lo que nosotros entendíamos como los intereses generales de los vecinos de Grijota. Todo esto nos ha llevado a los concejales que me acompañan en la mesa y a Miguel que no está con nosotros. Y a mí, abandonar el PSOE de Grijota que a nuestro entender solo lucha por intereses particulares y partidistas y se olvida del objetivo fundamental que son sus vecinos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 3 de mayo. Les vamos a acercar también los titulares que nos ha dejado la visita del Vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular a Valencia. Antes, repasamos estos asuntos del día. Antes del verano, la Sociedad Palentina Alta Velocidad se reunirá para abordar cómo dar solución al problema de las vías en la ciudad. Sobre la mesa estará el proyecto original, pero también el soterramiento corto de aproximadamente un kilómetro de longitud, aunque no se descartan otras alternativas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, aquí en Palencia, considera que el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA es una estrategia. Ante su debilitamiento operativo, valoran que quieren hacerse un hueco en la vida política. No se creen su disolución y exigen a la banda que esclarezca los 358 casos de asesinatos que quedan aún por resolver. 25 jornadas diferentes deportivas en toda la región son las que han programado desde la Junta de Castilla y León para lo que queda de año. Lo hacen con el fin de que deportistas y entrenadores, así como público en general, tengan formación a su alcance. En esta edición, la primera jornada ha tenido lugar aquí en Palencia, esta misma tarde. Y hoy, precisamente, en nuestro apartado deportivo vamos a hablar de cuentas. Las que requieren los equipos palentinos para, en el caso del Cristo Atlético, asegurar el playoff de ascenso y, en el caso del Becerril, librarse del descenso. Ambos conjuntos dependen, ahora mismo, de sí mismos, para alcanzar sus objetivos. Asuntos de Ciudad Copan, nuestras informaciones de portada. Comenzamos. Ya se conocen algunos detalles del que podría ser el soterramiento corto del ferrocarril a su paso por la ciudad, Palencia. En una entrevista concedida a Onda Cero, el alcalde Alfonso Polanco ya adelantó, habló de un proyecto que comprendería las vías, que hundiría esas vías desde los jardinillos hasta la huerta de Guadiani, costaría 100 millones de euros menos. Hoy, hemos dado y le hemos preguntado al alcalde por los detalles. A pesar de llevar años hablando del soterramiento del ferrocarril en Palencia, la ciudad sigue dividida en dos por las vías. Para dar solución a este problema, el equipo de gobierno de Alfonso Polanco decidió buscar alternativas. Ante la dificultad de un proyecto faraónico e inviable, económica y hasta ahora técnicamente, buscar qué posibles soluciones hay a medio y largo plazo. Si nos tenemos que resignar a la solución de mejorar los pasos, lo haremos. Pero nosotros todavía seguimos pensando que hay algunas posibilidades de soterrar en parte el ferrocarril en nuestra ciudad. El soterramiento corto, que actualmente estudia el Ministerio, comprendería desde la zona del Parque de Jardinillos hasta la huerta de Guadiani y tendría un costo de unos 200 millones de euros. Esto supone un tramo de poco más de un kilómetro frente a los tres del plan inicial y un ahorro de 100 millones. El 80% lo financie el Ministerio de Fomento, el 10% la Junta de Castilla y León y el 10% el Ayuntamiento de Palencia, según el protocolo firmado y que estamos exigiendo al Ministerio responsable que nos dé esa información porque queremos ser los palentinos los que decidamos el futuro de nuestra ciudad, no que nos lo hagan otros. Antes del verano habrá una reunión de la Sociedad Palencia Alta Velocidad que abordará este asunto y valorará la opción más conveniente y plausible para la ciudad. Y en Crónica Municipal les contamos también que las negociaciones para evitar la huelga indefinida del transporte urbano a partir del 8 de mayo continúan. Hoy el encuentro previsto para esta tarde entre representantes de los trabajadores y de la empresa de Palbus se ha pospuesto hasta la jornada de mañana, hasta el viernes, pero recuerden que de momento la compañía se mantiene firme en su intención de recortar el sueldo a los trabajadores, única manera aseguran de que la empresa sea viable. Veremos a ver qué ocurre. Y el equipo de gobierno ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre las bajas temperaturas registradas en el Lecrac. La concejal de Cultura ha confirmado que los técnicos están trabajando en una solución. Valoran instalar termostatos para tener mayor control sobre la temperatura en sus distintas estancias. La intervención más inmediata será en el tejado para evitar mayores daños en las instalaciones, evitar goteras que se han producido, algunas de ellas muy intensas, con las últimas lluvias. A mí me gustaría que el PSOE hubiera puesto el mismo entusiasmo que hace en criticar el edificio en la actualidad, pues en el momento en el que edificio se construyó, en el que se presentó esa memoria de edificio y que hubiera visto las irregularidades y las disfuncionalidades, en este caso, que presentaba el edificio porque son de obra. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha participado esta tarde aquí en Palencia en una jornada sobre políticas sociales y pensiones. Un encuentro al que también ha asistido el presidente del Partido Popular en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Javier Maroto ha presidido en Palencia la Constitución de la Comisión Provincial de Sanidad y Servicios Sociales. También ha escuchado a los representantes de colectivos sociales de la capital. En este sentido, ha defendido el trabajo del Gobierno en la subida de las pensiones. Vamos a hablar de una revisión de todas las pensiones por encima del IPC o incluso por el doble del IPC para viudas y pensiones mínimas. Es y solo es debido a que el Gobierno de España ha hecho su trabajo y la recuperación económica permite esa revalorización de las pensiones. El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que escucharan las propuestas de los colectivos más desfavorecidos para configurar su programa electoral de cara a las elecciones de 2019. Planteamientos para el futuro, para responder y para tener un programa electoral actualizado a las nuevas demandas, a las nuevas exigencias de la sociedad de Palencia y de Castilla y León. Por cierto, que Maroto también se ha referido en Palencia a la disolución de la banda terrorista ETA. El Gobierno de España y este partido va a proporcionar contrapartidas cero a las exigencias del entorno de ETA, de sus presos políticos o de su entramado social. Cero, o sea, ninguna, para que no quede la menor duda de ello. Afirma que seguirán apoyando a las víctimas del terrorismo y perseguirán a los responsables de los más de 300 crímenes sin resolver. De ese asunto seguimos hablando. La banda terrorista ETA ha anunciado, ya lo saben, por carta su disolución, no ha pedido perdón a las víctimas, da por cerradas sus estructuras y también su intervención en la política. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí en la provincia, en Palencia, exigen a la banda que esclarezca los 358 casos de asesinatos aún sin resolver. ETA anunciará su disolución en un vídeo en la BBC y lo escenificará en un acto mañana en la localidad francesa de Canbo. Será su último comunicado tras el emitido en octubre de 2011 en el que puso fin a los asesinatos y el desarme del pasado mes de abril. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Palencia no se creen a la banda. Esta banda de asesinos, dada la proximidad de las elecciones autonómicas, están buscando su espacio para hacerse ver y para obtener beneficios de bien políticos, bien económicos, por supuesto, acercamientos a las prisiones, pero no creemos nada ni arrepentimiento. Consideran indignante que ETA no pida perdón a todas las víctimas. El arrepentimiento es ficticio. Recuerdan que todavía están sin resolver los asesinatos de más de 300 personas a manos de ETA, entre ellos la de un palentino. El compañero, el marido de Olvido, le asesinaron en Herrera, que era un puesto que pertenecía rentería y a día de hoy efectivamente está sin esclarecer que no han dado ninguna pista ni se han responsabilizado de ellos ni dan la cara. Por todo piden a la justicia que no baje la guardia y que todos los presos y responsables de los asesinatos cometidos por la banda paguen por sus delitos. Ocho años de prisión y una multa de más de 22.000 euros que deberá pagar a la víctima es la condena para el agresor de una joven en la Escuela Castilla, aquí en Palencia Capital. La sentencia del juzgado de instrucción número 6 de Palencia encuentra al joven culpable de un delito de agresión sexual, uno de detención ilegal, así como de otros de lesiones y malos tratos, ya que los jueces se encuentran probado que grabó por dos veces insultos en el cuerpo de la víctima. Los hechos ocurrieron en dos momentos diferentes de 2015. Contra la sentencia aún cabe recurso. Tres concejales socialistas del PSOE de Grijota se dan de baja en el partido por discrepancias con la dirección municipal y provincial, con Miriam Andrés. Son la mayor parte del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde, por lo que el consistorio grijotano deja de ser socialista. La nula relación del alcalde de Grijota y dos de sus concejales, todos ellos del PSOE, con la dirección socialista municipal y provincial, ha forzado un cambio de signo en el gobierno de Grijota. David Fontaneda, que seguirá siendo alcalde del municipio, se da de baja del Partido Socialista y seguirá llevando las riendas de esta localidad con el apoyo de Ciudadanos, pero siendo independientes. El grupo socialista mantiene tan solo un concejal, el del anterior teniente de alcalde que dimitió recientemente y con el que el regidor actual y la mayor parte de su equipo han tenido públicas tensiones. Las presiones continuadas para que yo dejara el cargo por parte de estas personas y de sus palmeros. Mi lucha personal diaria contra los intereses particulares de diferentes miembros del PSOE que se alejaban de lo que nosotros entendíamos como los intereses generales de los vecinos de Grijota. Todo esto nos ha llevado a los concejales que me acompañan en la mesa a abandonar el PSOE de Grijota, que a nuestro entender solo lucha por intereses particulares y partidistas. Esa nula relación de David Fontaneda con el partido a nivel provincial tiene como origen su apoyo en las primarias a Sánchez y no a Susana Díaz, de quien Miriam Andrés era partidaria. Seguiría en la alcaldía como el miembro no ha escrito, junto a mis compañeros, seguiremos como digo mirando de frente a Grijota. La configuración municipal queda ahora de la siguiente manera. Tres concejales independientes que gobernarán con el apoyo de los dos de Ciudadanos, cinco del Partido Popular y uno del Partido Socialista, el que ha quedado libre tras la dimisión del anterior teniente de alcalde. De momento no parece inminente una moción de censura. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia pierde a su presidente y a su secretario que han anunciado su dimisión. Esta y otras noticias las contamos a continuación en formato breve. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, Óscar Martín, y el secretario, Sergio de los Güeis, han anunciado su dimisión. En principio, el resto de la directiva de la Federación, formada por los presidentes de las Asociaciones de Vecinos de Avenida de Madrid y Paniguindas, continuarán en el cargo. Por lo tanto, no será necesario convocar una asamblea para elegir nueva junta, sino simplemente cubrir sus vacantes, lo que previsiblemente ocurriera en la próxima reunión del día 12. La Fiscalía ve indicios de delito en los disparos realizados por dos cazadores a un oso en la montaña palentina. Los investigados por el juzgado de Cervera aseguran que dispararon uno a un lobo y otro a un jabalí. Sin embargo, según ecologistas en acción, ya ha quedado acreditado que la sangre recogida en el lugar de los hechos pertenecía a una osa. La organización considera que este suceso demuestra el descontrol reinante en la gestión cinegética de la Junta. La granja de Amusco, donde murieron miles de gallinas, ha entrado en concurso de acreedores. Según informa Diario Palentino, el juzgado de instancia número uno declaró esta situación a mediados de marzo, a petición de la empresa Acompor Pigs, y nombró a un administrador concursal. La Junta, por su parte, continúa con la labor de control y vigilancia de sus instalaciones. Antes de los deportes, un asunto más. Actualizar la formación a entrenadores deportistas e interesados en la materia deportiva en general. Esa es precisamente la intención de la Junta de Castilla y León con las nuevas jornadas de formación en torno al mundo del deporte. Es un programa regional que esta tarde ha comenzado aquí en Palencia con una reflexión sobre el deporte y los medios de comunicación. En esa primera jornada, en el Centro Cultural Lecrac, ha intervenido, como acaban de ver, el jefe de deportes de esta casa, de la Ocho Palencia, Alberto Moreno. Pero hay muchas más actividades por delante, en concreto, 25 jornadas. Así, con esta información, damos paso a la actualidad deportiva. Con ganar este fin de semana el Cristo Atlético sellaría la fase de ascenso a Segunda División B. A falta de los partidos para el final de la Liga, el Becerril, en cambio, necesitaría cuatro puntos para dejar atrás el descenso directo. Al Palencia Cristo Atlético le vale con ganar este domingo a las 5 de la tarde a la Astorga para meterse de forma matemática en el play-off. Dada la importancia del encuentro, la directiva ha realizado dos promociones para doblar las gradas. Las madres, mujeres o parejas de los socios tienen entrada gratuita y los socios morados pueden comprar en venta anticipada dos entradas al precio de 5 euros para regalarlas. Se pueden adquirir en el bar Noemar, Bar Tunaipe y Electrodomésticos Danisa. Volviendo a los números, un triunfo les clasifica para el play-off, una jornada antes incluso de acabar la Liga. Un empate tampoco es mal resultado ante los leoneses, que están obligados a ganar en la balastera, dado que con otro empate en Burgos en la última jornada le valdría para clasificarse. Curiosamente, logrando dos puntos tiene más valor que sumando tres si se logran ante el Bupolsa. En este supuesto, el Palencia Cristo Atlético no dependería de sí mismo para meterse en el play-off si ganan Tordesillas y Arandina, algo bastante probable. En cuanto al Becerril, de ninguna manera podría lograr la salvación directa, a rastres aparte, este domingo. Su salvación pasaría por lo que ocurriese el día 13 a las 6 de la tarde en horario unificado, en plenas fiestas de San Isidro ante el Real Burgos. Los morados, para no depender de otros resultados, tienen que sumar cuatro puntos ante el Benvibre en tierras bercianas y en casa ante los burgaleses. Si logran evitar los tres puestos de descenso directo, tendrían que esperar a lo que hagan los cuatro equipos que jueguen el play-off para anular posibles arrastres. El chocolate estrapa, Palencia prepara ya la fase de ascenso frente al Oviedo, un equipo que los morados conocen bien. Pero, ¿cómo nos ven desde tierras asturianas? Pues lo vamos a comprobar. Palencia y Oviedo se han cruzado dos veces en el ascenso a ACB. En ambas se impuso Palencia 3-1. Con mucha ilusión. Yo creo que tenemos una nueva oportunidad de enfrentarnos a Palencia, que ha sido una bestia negra para nosotros históricamente. Oviedo en Leporo solo ha ganado el primer partido de una eliminatoria en play-off, una vez en su historia, en 2014, y con Guillermo Arenas en el banquillo. Desde que estamos aquí no nos hemos puesto por delante en el primer partido. De hecho, cuesta saber si se ven como favoritos, pese a llegar con el factor cancha. Pumarín todo es posible y han ido sucediendo cosas a lo largo de estos años prácticamente imposibles o increíbles y yo creo que vamos a necesitar ese apoyo del sexto hombre de Pumarín. Eliminatoria abierta e igualada, que se decidirá en los detalles. Nosotros no le debo temer a nadie. Creo que tenemos una muy buena plantilla, una plantilla muy compensada. Me preocupa cómo está jugando al nivel que está jugando su base. Una buena línea exterior, con gente que juega bloqueo directo, con gente que tira, con gente que puede jugar en el poste, que hacen de todo, que son muy listos. Por dentro seguramente tienen menos centímetros que nosotros, pero sí que es cierto que tienen jugadores que juegan de fuera adentro. Probablemente el cruce más igualado de la primera ronda. Hernández Sonseca, ex Oviedo, ahora en Coruña, en la porra de la categoría, cree que Oviedo se impondrá 3-2. Mañana comenzaremos a ver. Las temperaturas seguirán siendo bajas, pero de cara a mañana luce el sol en la provincia. Lo vemos con detalle. Si usted es de los que espera el buen tiempo, como agua de mayo, necesita un poco más de paciencia. Al menos unos días más. Mañana viernes, de momento, se mantienen las temperaturas. Como ven, en la zona de montaña, en la montaña Palentina, 7, 8, 9, 10 grados. Depende de la localidad. En Barruelo de Santullán, 8. En Cervera, 11. En Buenavista de Valdavia, 13. Y las mínimas, que se van a situar en torno a 0 y 3 grados, conforme descendemos, aumentan sensiblemente. Porque, en general, nos espera un viernes poco nuboso o despejado. Con intervalos de nubes bajas por la mañana en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Vientos del nordeste. Esas máximas en ligero ascenso continuarán subiendo de cara, sobre todo, al domingo. Cuando se espera la llegada de un anticiclón que situará las temperaturas máximas en torno a los 24 o 25 grados. Esperamos que se mantenga unos días después de ese domingo también. Pero, de momento, hasta entonces, mañana viernes, unos 3 de mínima, 4 en la capital, unos 13 o 14 de máxima. Eso sí, nos esperan precipitaciones. No se dejen engañar por el sol que va a brillar a lo largo de todo el día de mañana. Porque tendrán que utilizar el abrigo con esos 4 grados de mínima únicamente. Eso sí, como les decíamos de cara, a los próximos días, el domingo, alegría, con 24 de máxima. El lunes, 25, aunque pueden aparecer precipitaciones. El 13 de mayo se celebra el Geolodía. En Las Loras lo volverán a conmemorar con una excursión abierta a todos los públicos. Ese día darán a conocer los secretos que encierra el espacio natural protegido de Cobalagua. Se pondrán dos autobuses gratuitos, desde Palencia y desde Aguilar de Campó. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda? Acércate al yacimiento arqueológico que este año cumple 50 de su descubrimiento. En la web encontrarás las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan llenar de vida y dar difusión al yacimiento romano en este año. El 20 de mayo se celebra la media maratón del Cerrato entre Antigüedad y Baltanás. Una carrera más de las que se disputan en las próximas fechas. No te pierdas tampoco el calendario del Palencia Legua a Legua. Cuatro leguas a lo largo de la provincia, uniendo el deporte con el fomento de los municipios. No hay tiempo para más. Así nos vamos. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Mañana regresamos con más noticias. Adiós. ¡Gracias!